¡Suscríbete al canal! Hola amigas chucureños, bienvenidos a una emisión más de este nuestro programa Magazine Chucureño. Mi nombre es Erika Tatiana Melgarejo Bravo y hoy desde la capital cacautera de Colombia, San Vicente de Chucurí, damos paso a nuestros titulares. Sean todos bienvenidos. La Secretaría de Gobierno Municipal y la Digidez capacitaron a presidente de la Junta de Acción Comunal sobre la depuración de libros y el registro único comunal RUDO. Consorcio IRCA explicó el contrato de consultoría número 082-18 sobre el programa para el mejoramiento del índice de riesgo en la calidad del agua. Invitación a participar de la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Primera Infancia, Adolescencia y Juventud, que se realizará el día jueves 12 de diciembre. La Administración Municipal y la Electrificadora de Santander realizaron la inauguración del alumbrado público navideño ubicado en el Parque Municipal. Importante recibimiento se le hizo a la Escuela de Formación Deportiva de Pútbol San Vicente Esporra, campeones en el torneo internacional realizado en la ciudad de Medellín. Con un bonito evento navideño denominado, llegó Papá Noel, la Escuela de Formación de Danzas Caña Brava. Clausuraron la participación en el año de 2019. Salud en el hogar, efectos que causa el exceso de licor y en especial el licor adulterado. Cuidados que debemos tener, consecuencias, secuelas y acciones para controlar la venta. Se llevó a cabo capacitación para los presidentes de las juntas de acción comunal por parte de la Secretaría de Gobierno Municipal, con el fin de tratar sobre la depuración de libros y restauración. A continuación, toda la información. Fundamentados en la Ley 743 de 2002 y los decretos reglamentarios 1158 y 2350, la Secretaría de Gobierno Municipal, en asocio con la Digidez, tuvieron a bien citar a todos los dignatarios de las diferentes juntas de acción comunal del municipio a participar de una importante capacitación relacionada con la depuración de los libros de asociados e igualmente los requisitos para poder las juntas de acción comunal ingresar al RUT, Registro Único Comunal, el cual servirá como mecanismo para identificar y ubicar y clasificar las organizaciones de acción comunal, OAC, ante el Ministerio del Interior. Esta jornada se llevó a cabo el pasado jueves 5 de diciembre del año en curso en las instalaciones de la Fundación Nuestra Señora del Socorro. Según Óscar Hernández Rivero, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Filón, dice que dichas capacitaciones son muy importantes y manifiesta que ojalá se hicieran más a menudo. Y nada, pues creo que es una capacitación muy importante que los presidentes, la directiva de cada comunidad, de cada vereda la necesita. Ojalá que se hiciera más seguido estas actividades donde realmente, yo sé que muchos presidentes desconocemos realmente cómo funciona, cuál es la función de cada uno de los, de la directiva, ¿no? Y creo que es muy importante estas capacitaciones y reitero, ojalá se hicieran más seguido y que podamos realmente saber la función de cada uno y poder ser eficaces en el desempeño de nuestra función como directiva de cada Junta de Acción Comunal. Durante parte de la mañana los asistentes aprovecharon la oportunidad para despejar las diferentes dudas ante lo expuesto por la doctora Marta Lucía Rodríguez, representante de la DigiDED, quien, según ella, alerta a los asistentes del plazo máximo para tener en regla toda esta información hasta el próximo 31 de diciembre del año en curso. El presidente de Asojuntas, Uber y Saquita, hace algunas observaciones al respecto. Bueno, ha amparado en el decreto 1158, que es que nos permite hacer la depuración de los libros, de igual manera la ley 743 nos venía orientando con el decreto 2350 de que cada cuatro años, antes de hacer las elecciones reglamentarias, que es cada cuatro años, se deben depurar los libros para que así podamos nosotros tener un quórum reglamentario y un quórum decisorio. Esto nos permite hoy en día, el decreto 1158, hacer una depuración de libros cada año, esto nos indica que sea el 31 de este año y nada más, nos da unas pautas que deben ser los 31 de diciembre, debo dar claridad nuevamente, los 30 a mitad de año de julio, julio, eso nos indica que cada año debemos hacerlo en los dos periodos, bien sea en junio o bien sea en diciembre, pero no indica que sea este diciembre, puede ser este diciembre, en junio el año entrante, o en diciembre el año entrante que tenemos los periodos para desde luego depurar los libros y hacer dos depuraciones. Existen dos mecanismos de depuración que no lo han hablado, uno es el tema de depuración secretarial, es decir, se reúne el secretario, los conciliadores, el presidente y excluyen del libro a los que fallecieron, a los que salieron del municipio, a los que ya no viven en la zona, en su barrio, en su vereda, en su residencia, en su junta de acción comunal, se excluyen de esa manera. Las personas que son de otros sectores, de otras veredas, que están en la junta de acción comunal afiliados y que consideran que se deben excluir, se debe hacer a través de un tema reglamentario, de un edicto, se debe publicar en un listado, en los 15 días que esa persona solicite su réplica, su afiliación y su argumentación y se debe hacer a través del edicto. Esas son las dos maneras que se debe hacer, pero eso no indica que este 31 de diciembre se cierren las afiliaciones. Hay unos plazos reglamentarios que son los mitad de año y los 31 de diciembre. En diálogo con la secretaria general y de gobierno, abogada Olga Patricia Márquez Calderón, destaca la importancia de dicha capacitación y ya la pregunta, ¿de qué manera su secretaría contribuirá con las personas que no tienen acceso al internet? Nos respondió. Estamos aquí en este auditorio capacitando a todos los presidentes de junta de acción comunal para el tema de la depuración que por norma expedida por el gobierno nacional deben hacer y que tienen plazo hasta el 31 de diciembre. Como bien lo decía, la doctora Marta, quien nos acompaña, es una funcionaria de la gobernación de Santander. Esto es un tema bastante árido en el entendido de que nosotros no hemos recibido la capacitación. Ella, pues es un esfuerzo grande que está haciendo la secretaría general y de gobierno en cabeza de la administración municipal del doctor Omar Acevedo, decide traerla para que ella venga y capacite a todos esos presidentes de junta de acción comunal. Nosotros a través de la administración municipal hemos brindado y hemos llevado el acceso a internet a varias variedades. Este tema lo maneja realmente el secretario de Agricultura y Medio Ambiente, el doctor Darío. Sería bueno ampliar la coberdura, porque teniendo en cuenta que nuestro municipio es un 80% rural, entonces pues estamos trabajando en eso, esperaremos desde la Secretaría General y de gobierno le llevaremos esta iniciativa también a la Secretaría de Desarrollo, a la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, ¿por qué? Porque desafortunadamente como estamos viendo aquí en la capacitación, este tema es 100% digital, entonces pues es un inconveniente bastante grande, pero pues esperamos superar este tema y podemos seguir adelante. Sin embargo ahorita nos encontramos pues bastante preocupados, yo sé que han manifestado, varias personas han manifestado que esta capacitación porque no se había dado antes, como bien lo explicó la doctora Marta de la Gobernación de Santander, pues ella también se le ha dificultado un poco por el tema, pues temas logísticos con la Gobernación de Santander, sin embargo pues bien hoy está y pues gracias a Dios esperemos gozar de todos los conocimientos de la doctora Marta y capacitarlos. Al cierre Oscar Hernández aprovecha la oportunidad para invitar a los líderes comunitarios que aspiren a ser dignatarios en los próximos cuatro años para que se preparen igualmente, adquieran un compromiso siempre pensando trabajar por el desarrollo y progreso de su comunidad. Sí, claro, yo siempre he dicho, o sea, lo primordial de un líder es tener compromiso con las comunidades, realmente ponerle todas las ganas, el amor, como se ha hablado ahorita, que sea un interés comunal, no un interés personal y claro que sí, o sea, y capacitarnos, porque yo sé que si tenemos conocimiento, si tenemos, pues ese conocimiento pues vamos a ser eficaces, vamos a trabajar y vamos a hacer las cosas de la mejor manera, pero de lo contrario, si no tenemos las capacitaciones, pues no sabemos qué estamos haciendo y ni cuál es nuestra función. Con el fin de tratar sobre el problema del mejoramiento del índice de riesgo de la calidad del agua, se lleva a cabo Consorcio IRCA del contrato número 082-18. A continuación, todos los detalles. El Consorcio IRCA entrega diagnósticos sobre la planta de tratamiento y calidad del agua en nuestro municipio. El Consorcio IRCA llevó a cabo el pasado lunes 2 de diciembre la socialización del diagnóstico sobre la calidad del agua y la optimización realizada a la planta de tratamiento en el barrio Angosturas. Según contrato de consultoría número 082-18, donde se elabora el programa para el mejoramiento del índice de riesgo en la calidad del agua para 60 municipios del departamento de Santander. Dentro de este programa, se lleva a cabo la evaluación de la planta de agua, se brinda capacitación y recomendaciones, se hacen tareas correctivas, capacitaciones técnicas, asistencia técnica. La socialización del diagnóstico se realizó en las oficinas de la empresa Manantiales de Chucurí, ubicada en la Casa de Mercado y fue entregada por los ingenieros Julián Sosa, funcionario de la SAN, y Nayib Montoya, ingeniera del Consorcio IRCA. Cuando nosotros tomamos las muestras, en la primera visita nos arrojó un índice de riesgo del 61%, atribuido a qué parámetros, al color, a la turbiedad y a los parámetros microbiológicos. Después, en la segunda visita que hizo el consorcio, que ya la hizo para el mes de junio, se volvieron a tomar unas muestras con la planta totalmente optimizada en todos sus procesos, ya la floculación la habían optimizado, la sedimentación y la filtración ya se habían tenido en cuenta, lo cual nos arrojó un índice de riesgo del 0%. También le pedimos al gerente de Manantiales de Chucurí que nos regalara todos los informes de resultado de las tomas de muestras que habían tenido durante el proceso de optimización y después del proceso de optimización para comparar en cuánto estaba ese índice de riesgo, teniendo como resultado que antes de la intervención tenían riesgo bajo, riesgo medio y después de la optimización, después de mayo, junio para acá, han tenido riesgo cero, lo que nos garantiza que la optimización quedó al 100%, que en este momento el municipio de San Vicente de Chucurí está tomando agua en óptimas condiciones, la calidad del agua es un riesgo cero, o sea que ahorita estamos sin riesgo, quiere decir que el agua que estamos consumiendo es agua potable, agua completamente tratada, que se puede consumir directamente la llave, que tenemos una de las mejores calidades del agua del departamento y teniendo en cuenta también que con esta optimización se tuvo en cuenta un tanque de contacto de cloro que no están en todas las plantas de tratamiento de agua potable de Santander, quiere decir que el municipio de San Vicente es pionero en instalar y estar cumpliendo con el RAS 2000, en tener un tanque de contacto de cloro, entonces quiero invitar a la comunidad de San Vicente de Chucurí que consuma el agua de esta planta porque es un agua de muy buena calidad y en óptimas condiciones para el consumo humano. Háblenos un poquito sobre el laboratorio de la planta de tratamiento, ¿cómo se encuentra y en qué nivel está? Bueno, el laboratorio de la planta de tratamiento es uno de los laboratorios mejores dotados, tuvimos la fortuna de visitar 60 municipios en los cuales no encontramos toda la dotación que tiene este municipio, este municipio cuenta con unas autoclaves que no las encontramos en ningún otro municipio, ¿qué quiere decir? Ellos mismos pueden esterilizar toda la vidrería que se utilice dentro de la planta, tiene turbidímetro, tiene pHímetro, tiene espectrofotómetro, o sea, quiere decir que está dotada completamente para hacer todas las mediciones diarias que requiere la calidad del agua. ¿Y el funcionamiento por parte de sus operarios, cómo lo ven? No, excelente. Yo les decía que si nosotros teníamos una super máquina, pero si no tenemos una persona que la opere muy bien, quiere decir que la máquina no va a funcionar. En la parte operativa están muy bien, tienen personas calificadas, tienen personas con experiencia, personas que han adquirido ya conocimiento con el pasar de los años, y que ya tienen una experticia para trabajar en la parte de tratamiento de agua, que eso es lo que se requiere. Ellos ya saben cómo calcular un IRCA, saben cuáles son los parámetros diarios que se deben medir, saben cuál es el mantenimiento general que se le debe dar a la planta de tratamiento, o sea, en la parte operativa están muy bien. ¿La presentación de la planta de tratamiento en sí? Toda la planta ahorita es una planta de mostrar, es una planta muy bonita, aparte de bonita, pues es una planta que cumple con todas las especificaciones requeridas por la resolución 21.15, lo que quiere decir que estamos trabajando con turbiedades por encima de mil, y ahorita la estamos sacando en 0.4, 0.5, quiere decir que la planta está trabajando en muy buenas condiciones, que ahorita tiene un buen sistema de aforo, tiene un buen sistema de floculación, ahorita son en cámara, ese tipo de floculación se llama floculación integral, o sea, toda su planta es integral, en la parte de filtración está muy bien, y por mi parte, pues felicitarlos por la planta que tienen, es una planta que cumple con todos los parámetros establecidos en la resolución 21.15. La doctora Elizabeth Mora, vocal de control de nuestro municipio, se siente muy satisfecha y feliz por los resultados que nos acaba de entregar el consorcio IRCA, donde destacan a San Vicente de Chucurí como el primer municipio con la mejor calidad de agua en el departamento de Santander. Pues honestamente salgo muy contenta, porque han manifestado en todos los estudios, se hizo dos visitas iniciales empezando el 15 de marzo y 16 de marzo del año 2019, hicieron ellos la visita, encontrando una planta de tratamiento del agua en San Vicente, que realmente pues en ese momento tenía el IRCA como en el 60%, pero ya en este momento, a partir de agosto 30 de 2019, nos están asegurando, de acuerdo a los estudios de laboratorio y los cambios, y las reformas que se le han hecho a eso, la intervención que se le hizo a la planta de tratamiento, encontramos que estamos tomando en San Vicente un agua 100% pura. Entonces, eso es un parte, como lo dicen ustedes los periodistas, un parte de tranquilidad para el municipio de San Vicente, y sabemos que son empresas serias y que están trabajando sobre estos temas, que es de 60 municipios que intervinieron o visitaron estas entidades, 60 municipios de Santander, encontramos que en este momento solo aparecen, o sea, se logró este objetivo como de tres municipios, dentro de eso, el primero es San Vicente de Chucurí. Ulpiano Mendieta Sarmiento, funcionario de la Secretaría de Salud Departamental, técnico operativo del área de salud ambiental, nos da su opinión sobre el importante trabajo de optimización. Bueno, Lucas, pues el informe que rinde el consorcio, pues data de unos análisis que ellos tomaron parcialmente, donde salieron unos análisis con riesgo alto, y pues a medida de eso, pues la empresa hizo algunas mejoras, pero sin embargo, esto no quiere decir que en años o en meses anteriores el agua hubiese sido no apta para consumo humano, como lo expresaron en el informe, los operarios con lo mucho o poco que tenían, pues hacían su trabajo optimizando la condición del agua, pues a partir ya del mes de diciembre, con los nuevos análisis que se van a tomar, porque se coordinan con la empresa el día que se va a tomar la muestra de agua, y estaremos pendientes de los resultados del mes de diciembre, a ver cómo van a salir. Benjamín Jaimes y Zaquita es uno de los operarios más antiguos en la planta de tratamiento de agua, con más de 20 años de servicio y experiencia en esta importante labor de vigilar, controlar, examinar y entregarnos el preciado líquido con el más alto nivel de calidad. Yo vengo operando hace más de 20 años la planta, se estaba despachando un agua segura, como quiera que el agua segura es aquella que aún sin reunir los requisitos de ley, de norma, pues se puede consumirse en que cause efectos adversos a la salud. Bueno, en cuanto a la operación, nosotros las labores diarias en cada turno, lo que hacemos primero que todo es el aforo, que es lo importante en una planta, primero que hace el operador al llegar, mirar qué cantidad de caudal está entrando, para así poder hacer las pruebas de tratabilidad y realizar la dosificación exacta de los insumos que se apliquen. Según el diagnóstico del consorcio IRCA, San Vicente de Chucurí puede disfrutar de la mejor agua potable, agua tratada, agua 100% de alta pureza, garantizada, según estudios realizados y entregados, en los últimos días, nuestro municipio goza la mejor calidad del preciado líquido. Se desciende la invitación a la comunidad en general a participar este 12 de diciembre en la rendición de cuentas, primera infancia, adolescencia y juventud. La doctora Argemira nos tiene todos los detalles. La Administración Municipal, en cabeza de nuestro alcalde, doctor Omar Acevedo Ramírez, se complace en invitar a la ciudadanía, a las autoridades civiles, judiciales, militares y de policía, a las empresas, asociaciones y agremiaciones de los diferentes sectores y a la comunidad en general, a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Período de Gobierno 2016-2019. Este proceso democrático y de participación ciudadana tendrá lugar el próximo 19 de diciembre a partir de las 8 de la mañana en el Centro Cultural Municipal. Para efectos de control ciudadano y de transparencia, nos permitimos señalarle a la comunidad que el informe de gestión se encuentra publicado en la página web de la entidad para su consulta. Mediante Decreto 229 de 2019 se reglamentó el desarrollo de esta audiencia. Por ello, es necesario tener en cuenta la puntualidad para garantizar el adecuado desarrollo del evento. No se admitirá el ingreso de armas de ninguna naturaleza, ni de bebidas, ni de alimentos. Las intervenciones tendrán una duración determinada y versarán sobre las preguntas previamente formuladas a través del correo electrónico y el formulario dispuesto para tal fin. Las intervenciones irrespetuosas no se admitirán y su configuración dará lugar a la expulsión de la audiencia. Contar con su participación hace que este proceso cobre importancia. Por eso los esperamos, porque San Vicente somos todos. Ser millonario puede ser tu próxima meta. Gánate la Lotería del Ahorro de Financiera con Ultrasan y vive tus sueños. Empieza a ahorrar en Financiera con Ultrasan y podrás ganarte el premio acumulado mensual de hasta 50 millones de pesos y una gran revancha final de 20 millones. Juega el tercer viernes de cada mes con la Lotería de Santander. Cualquier día es perfecto para descubrir Colombia porque siempre habrá un lugar por conocer y que seguro te sorprenderá con sus paisajes, sus colores y sabores. En esta temporada, encuentra los mejores precios y ofertas para viajar por Colombia. Consulta tu agencia de viajes. Visita RecorreColombia.com Visita RecorreColombia.com Visita RecorreColombia.com Visita RecorreColombia.com Navidad y fin de año deben ser una época de felicidad. Conducir es una actividad de alto riesgo. No exceda límites de velocidad. Cuide su vida y la de los demás. Esta es una campaña de la Alcaldía Municipal y Policía Nacional. El alumbrado en esta época navideña es muy común. Es por ello que la Administración Municipal, junto a la Electrificadora de Santander, llevaron a cabo la inauguración de las luces en nuestro parque principal. A continuación, Alonso Guevara nos tiene todos los detalles. Con el encendido del alumbrado navideño en el parque principal, desde el pasado martes 3 de diciembre, oficialmente la Administración Municipal, conjuntamente con la Electrificadora de Santander, comparten con la comunidad chucureña el inicio de la Navidad. Y de paso, las familias de todas las zonas del municipio podrán disfrutar de las diferentes actividades culturales a realizarse los fines de semana en lo que resta del año 2019. Nos sentimos muy contentos, muy satisfechos, poder compartir con toda la comunidad chucureña estas luces de Navidad. Empieza la alegría y también en cada uno de los corazones y en cada uno de los hogares chucureños. Que este inicio de Navidad brille durante todo este mes, que se puedan compartir unas fiestas en familia muy alegres, que la gente pueda disfrutar de este alumbrado público del cual hemos ido mejorando cada año. En esta oportunidad ganamos un concurso con la Electrificadora de Santander, a quienes en esta oportunidad quiero dar mi sincero agradecimiento por su apoyo para nuestro municipio. Quedaron muy bonita esta iluminación, de tal manera que invitamos a la ciudadanía a visitar el parque. Van a haber eventos culturales en estos días, que disfruten, que salgan, que compartan con los niños, todo en familia. Y esto nos ayude cada día a generar muchas más acciones de comprensión, de paz en cada uno de nuestros hogares. Muy contentos y nos sentimos felices de que esto haya quedado bonito, un pesebre muy bonito. Agradecerle a esta familia que nos ha ayudado con este pesebre, de tal manera que hoy tenemos uno de los parques más bonitos en Santander. Encendamos la creatividad y la alegría de la Navidad. La creatividad fue el concurso con el cual el municipio de San Vicente de Chucurí se hizo acreedor de uno de los cinco cupos otorgados por la electrificadora de Santander. El premio, el alumbrado navideño con luces LED. Lo obtuvo esta municipalidad después de haber participado con los 87 municipios del departamento. Es para nosotros un orgullo, satisfacción poder estar aquí en el municipio de San Vicente haciendo entrega a uno de los premios que hicieron acreedores del municipio por participar en el concurso de Encendamos la creatividad y la alegría en las navidades. O sea, es un concurso que se realizó con todos los municipios del departamento y de los cuales cinco municipios fueron acreedores a este premio. El premio consiste en hacer la iluminación del parque principal del pueblo y realizar unas actividades que se están haciendo en el día de hoy de inauguración con una serie de entregas de premios y de regalos para toda la comunidad. Para propios y visitantes, la iluminación entregada por la administración municipal a la comunidad es un mensaje de paz, de amor y reconciliación con nuestro medio ambiente y la comunidad, ya que alrededor del parque encontramos figuras emblemáticas como el pesebre de Nazaret, San José, flora y fauna, un excepcional ambiente navideño. Acá los picos de Charalá, la cuna de la libertad. Ahí las figuras en torno a la navidad están muy compatibles y hacen en torno al ambiente navideño que nos encontramos. Entonces es muy agradable y la iluminación muy bonita. En fin. Muy feliz, muy contento de ver este parque así. Hace años no lo veíamos así. Se valoró el esfuerzo el año pasado, quizás que lo hicieron, pero este año superó las expectativas y muy contento de que se haya logrado eso. Esta obra de arte que pernoctará hasta la fiesta de Reyes Magos del año 2020 es muy atractiva a las familias chucureñas que tendrán en adelante la oportunidad de visitarla y activar las cámaras fotográficas para obtener el mejor registro y por ende el mejor recuerdo navideño de la visita al parque principal de San Vicente de Chucurín. Es muy llamativo, quedó hermoso, es vistoso, es una obra muy creativa que llama la atención tanto a propios como a extraños, a los visitantes, a los niños especialmente. Ya he visto en estado muchas fotos de personas que han venido a posar porque es el atractivo del parque en esta época tan especial de Navidad. Muy hermoso, felicito al alcalde, espectacular el alumbrado, esto es lo que nos hace falta para atraer más turistas a nuestro municipio, el pesebre hermoso, me encanta, feliz, estamos felices con mi familia, vine con mi familia hoy a ver la inauguración, estamos felices porque el alcalde esa vez se lució con el alumbrado navideño y felicitar a Electrifica Ahora por todo el esfuerzo que hicieron. En el marco de la inauguración del alumbrado navideño, las familias presentes frente a la tarima del parque principal tuvieron la oportunidad de escuchar música colombiana preparada por los estudiantes de la Escuela de Música Juan de Jesús Ibarra y ganaron obsequios a través de rifas organizadas por los funcionarios de la Electrificadora de Santander. En esta nota los protagonistas son nuestros deportistas chucureños de la Escuela de Formación San Vicente Sport, quienes con su esfuerzo lograron quedar campeones en el torneo internacional realizado en Medellín. Nuestro reportero Hernán Bautista nos tiene toda la información. Bueno, del 25 de noviembre al 2 de diciembre se jugó en la ciudad de Medellín el Campeonato Internacional River Play de categorías inferiores en el cual la Escuela San Vicente Sport participó con tres equipos en este bonito torneo. Hoy nos encontramos con Santiago Arias, uno de los participantes, uno de los chicos que hace parte de la Escuela San Vicente Sport de acá de nuestro municipio para preguntarle, además fue el goleador del torneo con 28 anotaciones. Eso es de felicitar a este chico. Y hoy queremos hacerle como un pequeño homenaje a través de Azogaracia Telechucurí a esta escuela y especialmente a estos chicos que participaron en este bonito campeonato. Bueno, Santiago, ¿cómo le pareció este torneo jugado en la ciudad de Medellín? Muy bueno el torneo ya que nos fuimos a llevar la victoria, fue muy bueno el campeonato, ya que cuando fuimos la primera vez solo fuimos y pues quedamos eliminados en primera ronda, hoy ya fuimos campeones. Bueno, ¿qué tipo de jugadores conoció usted? ¿Cuáles jugadores le parecieron importantes, buenos jugadores en estas categorías que la ciudad de Medellín cuenta con las mejores escuelas de formación del país y pues qué jugadores importantes se pudo conocer? Sí, jugadores muy buenos de los rivales. Bueno, ¿qué le pide usted a la junta administrador y a los directores técnicos de la Escuela San Vicente Sport? Que gracias por llevarnos al torneo y que ojalá podamos ir a más torneos más y podamos llevarnos más victorias. Hola, ¿qué tal mi gente? Les saludo a Michael Rangel, jugador de la América de Cali y quiero enviarle un gran saludo y felicitar a los niños de la Escuela de Fútbol San Vicente Sport en San Vicente de Chucurí y bueno, felicitarlos por ese gran título que obtuvieron en la ciudad de Medellín, por ese campeonato, les mando un fuerte abrazo, que sigan por esa hacienda del fútbol y el deporte. Mil bendiciones. Bueno, Juan Esteban San Miguel Torres también es uno de los chicos que participó en este campeonato, una de las figuras de este torneo. Bueno, ¿cómo le pareció este campeonato, Juan? Buenos días, gracias por esta oportunidad. Pues bueno, porque nos pudimos llevar la victoria y pues gracias a todo el equipo por ayudarnos a poder ser mejores en este campeonato. Bueno, ¿vió alguno de los jugadores importantes de este torneo? ¿Qué jugador de qué equipo le pareció como las figuras de este torneo? Pues un niño de Puerto Jordán y pues el de nuestro equipo, Santiago Arias. Bueno, también está con nosotros Juan San Miguel, uno de los padres de familia de estos chicos que participaron en este evento. Bueno, Juanito, ¿esto motiva un poco a seguir trabajando por estos chicos? Hernán, buenos días. Sí, sí, la verdad que sí, el esfuerzo se ve día a día con los partidos, con los entrenamientos, el sacrificio que hace uno como padre, lo ve uno reflejado con los niños dentro de la cancha. Bueno, esto fue, ya llevamos como unos, hace como unos 3, 4 años en la cual pudimos nosotros y pues nos ha tocado duro, nos ha tocado duro porque así como pues nosotros llegamos en esta ocasión y le metimos 8, 9, 10 equipos, 10 goles a otros equipos, nosotros también nos hemos llegado a esa cantidad de goles cuando iniciamos. Y es un proceso que se ha venido manteniendo con los mismos muchachos y ha dado a luz y pues aquí los resultados, el quedar campeones, la motivación para ellos, el conocer diferentes escuelas porque participaron en escuelas de nombre, de renombre durante todo lo que es el país e inclusive de Estados Unidos, entonces el sacrificio se ve y vale la pena, vale la pena por todo. De eso se trata en el fútbol y a medida que se van dando los resultados pues el jugador va creciendo y va adquiriendo mucho más experiencia. Bueno, otro padre de familia es Gararias, el padre de chico que fue goleador de este campeonato. Bueno, nosotros a través de este medio de comunicación queremos mostrarle a todo el mundo entero el talento que tiene San Vicente de Chucurín, lo que tiene que ver con el fútbol. Hoy podemos sentirnos orgullosos de todo lo que estos chicos hicieron en la ciudad de Medellín ya que esto es un departamento que cuenta con las mejores escuelas de formación del país como es Antioquia y San Vicente pudo demostrar que tiene talento para el fútbol. Sí, de verdad agradecerle a Sogalacia que siempre ha estado apoyándonos en sus transmisiones, en cada cosa que hacemos, cada evento que hacemos y sí, fue en Medellín, participaron cinco equipos, entre ellos equipos de Medellín, equipos que siempre han estado en ese torneo, equipos que se han ganado ese torneo y para verdad para la escuela fue muy satisfactorio haber ganado ese torneo y haber demostrado la calidad y cualidad que tienen estos niños en estos torneos. Bueno Edgar, esto no es tan fácil, ¿cierto? Esto solamente se hace con el apoyo de los padres, de familia, de la organización que tiene esta escuela deportiva. Sí, es verdad, gracias a la escuela, a los profesores, este torneo se realiza cada año en Medellín. Recuerdo participamos hace cinco años, llevamos un equipo y pues no nos fue muy bien pero nos traemos el gusto de haber participado, nos golearon en casi todos los equipos, todos los partidos y viendo este año ya los niños se fueron ya con sus propuestas, con su entrenamiento y le fue muy bien y gracias a esto nos traemos el torneo. Bueno, Alexander Sanguino es uno de los profesores de esta escuela de formación deportiva. Bueno, profe, ¿cree usted que se ha cumplido el objetivo de este año 2019 con lo que se pudo hacer con estos chicos en la ciudad de Medellín? Bueno, Alexander, estuvo muy buenos días, la verdad sí, mire, como director técnico del equipo campeón la verdad me siento muy contento, muy orgulloso de ese grupo y sí, hicimos las cosas bien este año, no fue un año fácil, fue muy difícil, pero mire, a final de año que es donde uno siempre lo evalúan y ahí están los resultados y decirles al pueblo chucureño que gracias por el apoyo, la verdad fue para nosotros muy importante. Bueno, ¿qué se piensa para el 2020, profe, con estos chicos? Bueno, lo importante es que esta categoría se va a mantener sólida, entonces para el otro año vienen unas salidas muy importantes, vamos a repetir con la misma categoría en el mismo torneo, invitar a la comunidad chucureña, a los niños que hagan parte de este proyecto que es muy bonito y que, bueno, que el fútbol es pasión y que se vinculen, que hagan parte de todo esto. Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Agudelo, quiero enviarle un saludo muy especial a todos los niños de la Escuela San Vicente Sport, de San Vicente de Chucurí, felicitándolos por el campeonato obtenido en la ciudad de Medellín, desearle muchos éxitos en lo que se viene, un 2020 muy próspero y lleno de muchos éxitos, y para adelante, que sigan obteniendo bastantes títulos, muchas bendiciones y un abrazo para todos. Feliz Navidad y un feliz año nuevo. Bueno, nos encontramos con el profesor Adrián Jaime, director de la Escuela San Vicente Sport. Bueno, profe, cuéntale a la comunidad el balance que tuvo esta escuela en toda la participación y en todo el trabajo que se hizo durante el año 2019. Bienvenido a Telechucurí. Gracias Hernán y gracias siempre por acompañarnos. Pues han sido varios motivos. La ida a Medellín fue muy interesante, logramos traernos un campeonato, y precisamente esta próxima semana tendremos las finales de liga, donde tenemos dos equipos chucureños disputando ahí en semifinales, que creemos también y tenemos toda la convicción de que vamos a traer buenas cosas para San Vicente. Seguimos, seguimos haciendo eventos y tendremos teniendo a estos niños dándoles esta oportunidad que siempre se lo han merecido. Bueno, desde este canal Telechucurí queremos felicitar a cada uno de los padres de familia, a los profesores que hoy nos acompañan, a los que hicieron parte de este proceso todo el año y especialmente en la ciudad de Medellín, para que estos chicos sean bien orientados y puedan representar bien a nuestro municipio. Hay que dejar claro que lo importante no es ganar en estas categorías, sino la participación, el roce que cada uno de estos chicos han venido teniendo durante el año 2019 y que esto, como quiera que sea, motiva a cada uno de los padres de familia que hacen posible que estos procesos deportivos se lleven a cabo acá en nuestro municipio. Esto es un programa que se puede ver los sábados a las 6 de la tarde, domingos 10 de la mañana y martes 6 de la tarde por el canal 22 de Telechucurí. Con la cámara de Álvaro Rodríguez les informó Hernán Bautista García. Cualquier día es perfecto para descubrir Colombia porque siempre habrá un lugar por conocer y que seguro te sorprenderá con sus paisajes, sus colores y sabores. En esta temporada, encuentra los mejores precios y ofertas para viajar por Colombia. Consulta tu agencia de viajes. Visita RecorreColombia.com Ser millonario puede ser tu próxima meta. Gánate la lotería del ahorro de Financiera con Ultrasan y vive tus sueños. Empieza a ahorrar en Financiera con Ultrasan y podrás ganarte el premio acumulado mensual de hasta 50 millones de pesos y una gran revancha final de 20 millones. Juega el tercer viernes de cada mes con la Lotería de Santander. Cordial saludo. La Administración Municipal tiene el gusto de invitar a las autoridades civiles, judiciales, militares, a la policía, a las instituciones educativas, a los programas del ICBF, a las fundaciones, a las empresas públicas y privadas, a la comunidad en general, a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Gobierno 2016-2019. Con el fin de dar a conocer el informe de gestión con las acciones realizadas para la garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestro municipio, el informe de gestión lo encontrarán en la página web para su consulta. Este proceso tendrá lugar el día 12 de diciembre a las 8 de la mañana en el Centro Cultural Municipal. Contamos con su valiosa presencia. Gracias. 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 KIMB.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegó Papá Noel, así se denominó la clausura realizada por parte de la Escuela de Danzas Folclórica Caña Brava. Conozcamos un poco más acerca de este evento navideño. En San Vicente de Chucurí, la danza y la expresión artística de nuestros jóvenes y niños cumple un papel muy importante, resaltando así nuestra cultura y dando vida a las fechas más emblemáticas que se viven en nuestro municipio. Es importante que nuestros hijos hagan parte de las áreas artísticas que ofrece el municipio, como es la música, las artes plásticas, el teatro que se va a vincular el próximo año y la danza folclórica. Son espacios que ayudan al mejor desarrollo de los niños en su parte humana, sensible, a ser mejores seres humanos, personas más sensibles hacia la vida. El pasado 4 de diciembre, la Escuela de Danzas Artísticas Juan Ibarra de nuestro municipio realizó la clausura de sus actividades durante este, el presente año, bajo la dirección de la maestra Nayey Lisset Tavera Beltrán. Con su obra navideña titulada Llegó Papá Noel. Esta noche yo quise hacer una actividad en honor a una fecha tan importante y tan bonita que es la Navidad. Es una fecha, perdón, de reconciliación, de familia, de hijos. Es una fecha que para mí y para muchas personas sé que es importante. Y por esa razón quise hacer un evento con los niños que hacen parte del proceso de las escuelas de formación de la Alcaldía Municipal. Fueron 50 minutos donde los niños bailaron música navideña. Fueron más o menos 100 niños que estuvieron en escena bailando villancicos. Fue un arduo trabajo que comprometió no solo a los niños, jóvenes y profesores, sino también a padres de familia quienes reconocen la importancia de estas actividades en nuestro entorno y en la vida de sus hijos. Me encantaba, una muy bonita presentación. La verdad es que felicito mucho a la profe Najey porque hace un gran trabajo. Son muchos niños, pequeños y grandes, y le salió todo perfecto. Pues decirle a los padres de familia que es un proyecto muy bonito, donde ellos aprenden a interactuar con más niños, aprenden a soltarse. Personalmente mi hija era una niña muy tímida y en el proyecto ha aprendido a soltarse, entonces a invitarlos a que los vinculen a este importante proyecto. De igual forma, los jóvenes y niños agradecen de una manera especial la oportunidad que les brinda la Escuela de Formación de Danza Juan Ibarra en este, nuestro municipio. Estoy muy orgullosa porque tengo cinco años de estar en esta experiencia y me parece muy hermosa. Estoy en el nivel profesional, donde hemos viajado a Yarima. Estos días vamos a viajar a Bucaramanga y pues es una experiencia muy linda y de verdad que aprecio mucho a la profesora Najey y todo el esfuerzo que ha hecho. La invitación para la comunidad chucureña es que cada vez puedan ser más los jóvenes y los niños que se unan a estos tipos de formación. El grupo de danza me parece excelente porque es una forma que hay para que ellos se desestresen y más en este momento que están en el proceso de vacaciones. Se desestresan, hacen algo diferente y de paso no se van a aburrir. Que los apoyen, que los apoyen, que los vinculen. Estos proyectos son gratis. Es mejor que estén aquí y no de pronto pensando en otras cosas diferentes. Y de aquí es donde nacen los grandes talentos del municipio y por qué no del país. En nuestra nota de salud en el hogar, Juan Carlos Riaño, por intermedio de su grupo de especialistas, nos contarán acerca de los efectos que causa el licor y además si es adulterado. A continuación, todos los detalles. Hola, es un gusto estar nuevamente en este espacio de salud. En el programa anterior hablábamos de los cuidados que debemos tener con el uso de la pólvora y las implicaciones legales a las que se puede ver expuesto un adulto por permitir que un menor manipule pólvora. En esta oportunidad hablaremos sobre los efectos que causa el exceso de alcohol y en especial el consumir licor adulterado. Hoy nos acompaña la doctora Wendy Ester García Ortiz, al igual que el técnico de saneamiento ambiental Pulpiano Mendieta Sarmiento. Démosle la bienvenida a la doctora Wendy. Hola, doctora Wendy. Es un gusto tenerla nuevamente en este espacio de salud. Muchas gracias, Juan Carlos. A ti un saludo a todos nuestros televidentes. Doctora, como es sabido por todos, pues en esta época navideña se aumenta el consumo de licor. Yo quisiera que le comuniquemos precisamente o le comentemos a nuestros televidentes qué cuidados debemos tener precisamente al consumir licor. Bueno, precisamente en esta temporada en que se aumenta la ingesta de licor por las festividades, es muy importante tener en cuenta que debemos tener un consumo que no debe ser en exceso. Debemos evitar consumir el alcohol con personas extrañas, siempre con personas conocidas. Es recomendable también alimentarnos bien, hidratarnos bien, tomar mucha agüita, comer saludable para evitar que el estado etílico sea más severo, por decirlo así. Y también es importante reconocer el licor adulterado, mirar bien la etiqueta. Sabemos que esos licores que son de muy bajo costo también son de muy baja reputación. Entonces siempre comprar su alcohol en un lugar certificado. Acá tenemos licoreras en donde están certificadas y pueden comprar un alcohol que sea de calidad. También es muy importante no combinar los alcoholes, ya sea con otro tipo de alcoholes, con sustancias psicoactivas, drogas y otras sustancias, porque esto va a aumentar el efecto sobre nuestro organismo y van a generar consecuencias fatales. Y también aquellos que les gusta hacer el mal, pues acostumbran también a hacer su agosto con la venta de licor adulterado. Doctora, ¿qué consecuencias tiene el consumir licor adulterado? Bueno, en sí ya el alcohol se convierte en una sustancia a la que nuestras membranas o nuestro cuerpo es altamente sensible. Ya si conseguimos o si ingerimos una sustancia que se llama metanol, que es el alcohol adulterado, esto va a generar un mayor impacto sobre nuestros neurotransmisores, causando principalmente alteraciones visuales, dolor de cabeza, vómitos, hemorragias digestivas, que estas alteraciones visuales van a terminar en una ceguera, si depende el grado de toxicidad y el dolor de cabeza incluso en accidentes cerebrovasculares o un coma. Doctora, ¿qué secuelas pueden quedar del consumo de licor adulterado? En este caso, las secuelas permanentes van a ser sobre todo a nivel hepático. El paciente va a terminar con una inflamación a nivel biliar que va a ocasionar cirrosis como consecuencia a esta ingesta descontrolada y excesiva. Doctora, en caso de consumir licor adulterado, ¿qué debemos hacer? Bueno, lo primero es suspender esta ingesta, hidratarse bien. Depende de los síntomas que tenga el paciente, él va a consultar, ¿no? Lo ideal es que el paciente consulte inmediatamente a servicio de urgencia para que sea valorado por los profesionales acá en nuestra institución y determine el grado de alcoholemia y dependiendo de esto el manejo que el paciente requiere. Bueno, como lo manifestamos en un principio, también está con nosotros el técnico de saneamiento ambiental Ulpiano Mendieta, a quien le damos la bienvenida. Hola Ulpiano, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Bucala, usted por la invitación. Ulpiano, quisiera preguntarle, ¿qué acciones realiza la Oficina de Saneamiento Ambiental precisamente para controlar la venta de alcohol adulterado? En lo que tiene que ver con la Oficina de Saneamiento Ambiental hacemos inspección a establecimientos públicos donde se expendan este tipo de bebidas. Estamos hablando de licor, desde un vino a un sabajón, a un whisky o un aguardiente. Entonces el objetivo es hacer inspección a este tipo de establecimientos. Generalmente en el municipio de San Vicente de Chucurí, casi la mayoría, desde una tienda a un supermercado, se expenden este tipo de bebidas. En el caso de este tipo de inspección encontrar bebidas adulteradas, se procederá a hacer el respectivo decomiso y se iniciará un proceso sancionatorio entre la Secretaría de Salud Departamental y las personas o dueños de establecimientos deberán comparecer ante los abogados de la entidad. Ulpiano, ¿alguna última recomendación para nuestros televidentes precisamente con respecto al consumo de licor? Como recomendaciones, como parte de la Secretaría de Salud Departamental es, primero que todo, consumir o comprar licor en lugares autorizados, legalmente constituidos. Lo otro, pues, en lo que tiene que ver con las botellas como tal, mirar las fechas de vencimiento, que la botella esté debidamente sellada, no vaya a presentar roturas en la tapa, la estampilla también, que no vaya a presentar roturas en la estampilla para que, porque muchas veces la estampilla, al ser fuerza de la tapa, la estampilla se rompe. Es mirar ese tipo de cosas, mirar que no tenga materiales suspendidos en la botella, sí, que es signo de que se fue adulterado porque se le adicionó algún tipo de agente extraño a este licor. Y también como recomendación general, evitar mezclar bebidas alcohólicas, la cerveza con el aguardiente, el aguardiente con el whisky, porque esas son bebidas que tienen componentes diferentes y pueden causar algún tipo de intoxicación. También como recomendación, mirar la coloración de los, en el caso de las bebidas claras, como los aguardientes, que sean una bebida transparente, no opaca. También es importante recomendar en la parte de los abajones y las cremas de whisky, es que no va a haber una separación entre la parte líquida y la parte sólida. Muchas veces se ve que la parte líquida está en la parte inferior y la parte sólida en la parte de arriba, entonces ya es un indicio de que la bebida ya perdió su vida útil, ya no es apta para consumirla. Gracias, Durpiano, por aceptar nuestra invitación. No, Juan Carlos, gracias a usted nuevamente por la invitación. De igual manera, doctora Wendy, gracias por estar en esa nota de salud. Gracias, Juan Carlos, a ti por la invitación. Un abrazo y felices fiestas. Y a ustedes, amables televidentes, gracias por vernos. Y es así como llegamos al final de nuestro programa. Recuerden vernos todos los sábados a las 6 de la tarde, en repetición domingo 10 de la mañana y martes 6 de la tarde por nuestro canal 22 de Telechucurí. Aprovecho el espacio para invitar a la comunidad en general a que visiten nuestro parque principal y desearles de todo corazón que las luces de esta navidad se enciendan en cada uno de sus hogares. Que tengan un feliz fin de semana. Chao, chao. Arriba mi San Vicente, el paraíso que sueño, entre su raza valiente me siento más chucureño.